...a todos los panistas que están puestos con las campañas, ¿no? O sea, desde luego hay movimientos durante las campañas y hay muchos otros, pero son bastantes más los liderazgos de Morena que se están viviendo a las campañas nuestras. Sobre todo identificando las causas por las que tú haces un movimiento de un partido a otro. Si la gente de Morena se está viviendo con nosotros, en muchos municipios y en muchos liderazgos en todo el estado. Y eso es lo que cuenta.